Música Hola saluditos para todos que están conectados con nosotros en todas las redes sociales Siempre en consintonía de la mejor señal del 505 Boxing que les trae toda la información boxística del momento Hoy les traemos noticias de último momento Aerosmith Jr. activa cláusula de revancha para pelear otra vez más con Terrence Bat Crawford El escampeón unificado de Walter Aerosmith Jr. activó su cláusula de revancha para enfrentar al gran debido Terrence Crawford Número 1, libra por libra de ESPN, quien lo derrotó ampliamente el 29 de julio en ampliamente knockouts Aerosmith Jr. tendrá la oportunidad contra su mayor rival El escampeón unificado de peso Walter activó su cláusula de revancha para programar otra pelea con Terrence Bat Crawford Confirmó el entrenador de ESPN, Terry James La revancha probablemente se llevará a cabo en el peso Super Walter Marcando el debut de ambos peleadores en la división de 154 libras La fecha y lugar junto con otros detalles de la pelea todavía no se han dado Julio Crawford y ESPN se enfrentaron en Las Vegas en una de las peleas más esperadas de los últimos años Los dos rivales se dieron vuelta durante la mayor parte de los últimos cuatro años Hasta que finalmente pelearon por el título indiscutible de peso Walter La pelea que se esperaba que fuera asunto 50-50 se convirtió en una derrota para Spence Que ahora trae palmanares de 28 ganadas, una pérdida y 22 knockouts Que fue derribado tres veces En cambio Crawford con un récord implacable de 40 ganadas, cero derrota y 21 knockouts Forzó la detención en el noveno asalto para ganar los cuatro cinturones principales de la división Es un monstruo en el boxeo Con la victoria de Crawford se convirtió en el primer peleador masculino En convertirse en campeón indiscutible en múltiples categorías de peso Según Mike Coppeter de ESPN El perdedor de la pelea tenía 30 días después para activar una cláusula Liberacional para una pelea de revancha a finales de este año Como parte de la cláusula, el ganador de la pelea de julio Decidiría si la revancha se llevaría a cabo en 147 libras O a las 154 libras preferidas para Spence Sabemos muy bien la capacidad que tienen estos dos grandes boxeadores ¿Por qué no? ¿Tener una revancha? Sabemos muy bien grandes boxeadores Grandes que nos dieron hazañas muy grandes en el boxeo Han podido perder y han podido regresar Saluditos para todos los que están conectados siempre con nosotros en todas las redes sociales Y si todavía no te has suscrito Suscríbete ahora mismo para recibir todas las notificaciones boxísticas del momento Este es el Legoya 505 Siempre trayendo la mejor información Para todos aquellos grandes amantes del boxeo De todas partes del mundo Saluditos y nos vemos en el próximo video 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 ¡Suscríbete!